Hola, ¿qué tal? Soy el Matito, yo os doy la bienvenida, mis estimadísimos humanos, una vez más a un nuevo episodio de Juguemos de Binding of Isaac Repentance. En esta ocasión, por supuesto, jugaremos con el personaje que desbloqueamos a partida anterior, que sería la versión alternativa de El Perdido. Y sé que este es un momento que mucha gente está esperando, porque creo que literalmente, desde la primera semana de la salida de Repentance, ya me habían spoileado su existencia, así como pedido por diferentes medios, con diferentes mensajes, que lo desbloqueara cuanto antes que jugara cuanto antes con él, con un poco de ansia e impaciencia. Que me hizo mucha gracia, pues como tranquilo, ya todavía no he desbloqueado casi nada, dame tiempo. Y sí que recomiendo, de hecho, para quien juegue simplemente a esta versión, primero desbloquear casi todo lo posible, no por los desbloqueos, sino para tener más tiempo, para aprender cómo funciona todo, acostumbrarte y demás, hacer todo de forma más natural, nada más en una habitación saber qué hacer. Pero bueno, por dar un poco de vida al tema, mejor un poco pronto con él, entre comillas, y con él posiblemente veremos qué tal va la cosa. Estoy seguro de morir con él, no me va a molestar demasiado, sinceramente. Sí que igual parte de esa impaciencia viene derivada de esperar una reacción increíble cuando me muera, pero no va a ser para nada el caso, os lo aseguro, porque no va mucho conmigo lo de las reacciones exageradas. Y con él pues encontramos objetos mejores de media, se supone. Aunque leyendo la wiki a cómo funciona exactamente el cálculo que haces, en plan, si es un objeto de muy baja calidad, existe un 20% de prioridad y hace que te lo cambie por otra cosa de mayor calidad, que es mínimo, así que no sé cuán notable va a ser. Y luego sí, no comenzamos con el manto sagrado, ni podemos encontrarlo de forma natural por ningún lado. Sí que igual con algún cambio de, por ejemplo, el dado que baja en 1, el número identificador del objeto, ¿no? Al previo, básicamente. Pero creo que quitando esa excepción no suele ser que vayamos a encontrar ni manto sagrado, ni gato muerto, ni elementos de ese tipo. Comenzamos eso sí con un multiplicador daño superior, creo que por 1,3, y a su vez con una carta sagrada, con lo cual tenemos un impacto gratis mínimo. Pero lo que sí que no me voy a mencionar, pero yo no recuerdo haberlo leído, es el hecho de que cada vez que encontremos una carta, existe un 10% de prioridad de que esta se cambie por una de tipo sagrado. Con lo cual, es algo más decente a nivel defensivo. Tampoco va a ser interés, pero algo es algo. La semilla de la 3 me acompaña en esta ocasión sería GRJW, 0Q9C, y con ello vamos a comenzar directamente con la partida, y veremos qué tal va la cosa. La verdad es que como digo, lo de morir, yo personalmente, o sea, tengo cero preocupación al respecto, cuando ocurra, que no es una cuestión de si va a ocurrir o no, sino cuando ocurra, con los desbloqueos a este personaje, simplemente pues jugar otra partida y seguiremos con ellos y ya está, o sea, cero drama en ese aspecto. Sé que siempre hay un poquito de ese tipo de morbillo de, ¿qué pasará cuando se muera? Básicamente, ¿no? Va a reaccionar mucho, se va a enfadar, pero la verdad es que no mucho. La verdad es que es algo que me resulta un poquito indiferente. Obviamente, prefieres que no ocurra, pero cuando es un juego como este, en el cual sabes que a veces, por factor aleatorio de habitaciones que tú entras y dices, bueno, pues llego a esta habitación y yo venía con este elemento orbital que ha hecho lo que ha querido, yo no podía hacer literalmente nada, pues va a pasar. Si fuera un juego en el cual sí que tienes más control de lo que llevas en cada momento, en ese caso, sí, pero en este, a veces, ni siquiera es una elección. Porque incluso aunque argumentaras que puedes rechazar objetos que tenemos, casarañas y demás elementos, aparte de no tener ningún sentido, podrías en muchos casos increíblemente débil, y a veces las habitaciones son una carrera de DPS, en el sentido de, ¿te da tiempo a matar suficientemente rápido a esta criatura antes de que te encierre completamente, de forma que no podrías evitar el encierre si no le matas a alguna de ellas, por lo menos? Así que ya eso es algo que existe, ¿no? Pero aunque no estuviera eso ahí presente, hay cosas que tú no sabes lo que van a provocar, o salen, por ejemplo, ¿no? Arañas o moscas que te acompañan en un momento para abrir un cofre, por simplemente, pues, alguna laja, que eso sí que la laja sería decisión, pero el cofre, por ejemplo, no. Podrías evitar recoger cofres, pero entonces ya ni juegues, básicamente, si empiezas a rechazar todo, básicamente, o efectos de pastilla o cosas como esa. Entonces, como digo, de vez en cuando te va a acompañar alguien, bien, y si coincide así, pues mala suerte. Porque los diseñadores de habitaciones en este juego son un poquito mendruguitos, y en lugar de dibujar aquí un cuadradito, digamos que no en el juego, sino a nivel de la herramienta que utilicen para diseñar habitaciones, que les diga, aquí no pongas nada, pues no lo hacen y ponen cosas constantemente ahí. Entonces, si eso ocurre, pues, como digo, mala suerte, literalmente, ya está. Quédate en el primer lugar. Os prometo que si me muero ahora en la partida, no me va a irritar ni una décima parte de lo que me irrita que este sea un objeto que podemos encontrar. Lo he utilizado intencionalmente, solo para que veáis lo ridículo que es la existencia de este objeto, que no lo digo para nada exagerando, porque alguien, más allá de hacer la broma, o de poder hacer un poco partida curiosa, tipo reto personal, querría utilizar este dado en algún momento de la aventura. Súper situacional. Te encuentras una criatura que no es un campeón, o sea, campeón, sí, puede ser, perdón, que no sea un jefe, quiero decir, o mini jefe, y es uno que es bastante peligroso, está él solo, no va a liarla, por lo tanto, porque la alternativa siempre va a ser mejor. Una situación entre un millón va a ser eso. Y la alternativa es eso, criaturas básicas, y me las cambia por cosas mil veces más peligrosas. Porque esto, para empezar, existe, por un lado, pero aparte, se considera que le puede salir a este personaje. A mí se me ha prometido aquí objetos mejores, estoy exagerando, por supuesto, es broma, pero me han prometido objetos mejores, y ya no te digo el cálculo ese, sino por defecto incluso, porque el cálculo, para que se entienda mejor, es que primero, el personaje tiene, digamos, una propia tag, una configuración de objetos, que se llama, creo que ofensivos, a nivel de código de juego, que no tiene mucho sentido, porque incluye objetos que no son ofensivos, pero bueno, así se hace las cosas a veces. Pero básicamente que le dicen, esto no lo puede encontrar este personaje, porque igual, por ejemplo, es un aumento de vida, o viceversa, ¿no? Esto es lo que sí que puede encontrar. Entonces, muchos están descartados, y que dejes este, a ver, que si quieres forzar el argumento, pues, vamos, venderle un garaje a un pulpo, por ejemplo, pero, literalmente, por mucho que haya ese argumento, que tiene cierto uso, o sea, es ridículo pensar de forma realista, que se va a utilizar de forma habitual. Ya incluso, como digo, en el propio juego base, con ningún personaje, yo le daría oso. Es típico objeto que aceptas que existe, y que cuando lo encuentras, pasas de él, y si eso lo cambias, y ya está. Pero especialmente gracioso con este, por ese motivo. Y ahora me pregunto, ¿tú me vas a ofrecer esfera o cubito, o eso no va a estar disponible? Porque eso tampoco es que sea ofensivo. Bueno, como decimos, hay cosas que están en esa clasificación, y que no son tipo mapa, por ejemplo, para ver todo el mapa del piso, la silueta del mismo nada más. Así que, es otro caso más, yo creo, un poquito chapucilla, ese aspecto, como ya me olía. Pero bueno, no pasa nada, solamente me hace gracia. Así que podemos conseguir esfera, tiene cierto sentido, porque sí que tiene su uso también, para combate y demás. Eso sí, vaya piso más terrible, un poco irónico precisamente, pero más terrible para este personaje. A ver, ¿por ahí qué hay? ¿Es algún tipo de meme lo de este comienzo? Igual es que, claro, yo no estoy muy puesto, los jóvenes tienen muchos chistes nuevos, y yo no estoy muy puesto en el tema. Puede ser, puede ser eso, ¿no? Yo creo que me encuentro en la biblioteca y tiene cuatro cartas, y no tiene nada más. Hace gracia, vale, voy a aceptar que tiene su humor. No te decía yo que fuera a encontrar el libro de las sombras, por ejemplo, ¿no? O la biblia satánica, para sacar objetos de Satán entre los jefes, por ejemplo. ¿Puedes exportar ahí, por favor? Sí, genial. Pero, no sé, igual, libro de las sombras, no, pero, libro de los pecados, telepatía para bobos, por ejemplo, cosas de ese tipo. Cosas así, estas que dices, bueno, no la voy a usar mucho, pero un poquito de uso sí, mejor que el dado este de mí, que llevo, y con ello, pues, aunque sea transformación, ese tipo de cosillas divertidas. Qué pena, además, también sumado a esto, que seamos este personaje, porque esto que está aquí, si lo llevo a combinar con sacar la máquina de la sangre, y poder, por lo tanto, llegar a la recompensa final, y luego cambiarlo de habitación, sería agradable. Y la otra era, vale, sí, efectivamente, la de la tienda, que es así que la quiero, de hecho, como elemento defensivo. No me va a salvar cuando me golpeen, digamos, pero sí que de forma preventiva, me están encerrando, por ejemplo, Tengo que reaccionar rápido, no es como con el perdido normal, que es de forma reactiva, en este caso es, de una forma preventiva más bien, así más o menos debería valer, y ahora hacer así. No voy a reventar la máquina, porque, bueno, me he quedado de cambio, porque me podría servir todavía, nunca se sabe, pero esto otro sí, pues se haga algún recurso útil, no te las toque mucho, así que lo aceptaremos. Algo que me hubiera gustado, es que tenga alguna característica más propia, se me hace un poco eso, el personaje. Con esto me refiero a que, por ejemplo, las habitaciones de este tipo, de la maldición, no tuvieran pinchos para él, porque, por ejemplo, eso, olvídate de ellas, además de tener teletransportes, directamente. Entonces, todo lo que sea quitar mecánicas a un personaje, generalmente, no lo hace más divertido, sino más tedioso, o más, digamos que poco variado, en las partidas, y algo como eso, pues es una pena, desde luego, ya que Satán sí que está capado, tanto para el perdido normal, como para este, y eso me parece, por ejemplo, un cambio muy comprensible, porque antes ya llegas a Satán, y te llevas todo y hasta, y generalmente, podías, cargarle a la parecida, solo con Satán, siempre y cuando te ofreciera alguna cosilla, De frente a vez de cuando. Entonces, ahora sí que es más viable, que elijas cualquiera de los dos lados. A su vez, con este, menos viable el angelical, porque ya no te pone el frase de manto allí, así que le han quitado un incentivo en ese aspecto, pero a cambio, pues como decimos, sí que tiene mucho sentido ese cambio, en cambio, lo de que el manto sagrado no tenga frenes de inmunidad, o por lo menos sean mínimos, no tiene ningún sentido en mi opinión, porque han arruinado un poquito el efecto, en general, esto tiene su uso, la verdad es que sí, tampoco algo increíble, pero algo de uso le daré. Pero sí que los impactos, al manto sagrado, puedan ocurrir seguidos, hacen que sean mucho menos útiles, y con el otro cambio, ya estabas ajustando un poquito el funcionamiento del personaje. Si fuera un juego en el cual las habitaciones siempre son perfectas, en ese caso no hay problema, puedes exigir eso, ¿no? al jugador. Pero cuando sabes que eso, a veces, aunque sea una prioridad baja, puedes entrar a la habitación, y según cuál sea, por cómo está diseñada, puedas hacer pum, pues en ese caso, no te puedes poner así en plan quisquilloso, con los frenes de inmunidad, precisamente. Pero bueno, como digo, es simplemente, una opinión individual, comprendo que le diga, bueno, pues a mí me parece que tiene mucho sentido, el manto, si no debería protegerte casi nada. Y lo aceptaré como argumento, aunque haga menos divertido al personaje de esa forma. No digo a este, sino al otro. Más allá de eso, sobre todo, pues te puede pegar con un brinston o lo que sea, y como tiene varios impactos seguidos, pues te vas al hoyo tal cual. Vale, pues la verdad es que tiene sentido que tome el bolsillo primero, bueno, pues ya he puesto bomba al único, eso sí, eso sí que se me ha pasado, porque no tenía muchas antes, pues si se le ha dado su cuenta, bueno, ha sido el caso. Pero por lo demás, sí, el bolsillo es primero, porque al limpiar habitaciones con él, me podrá dar más monedicas, entre otros efectos, que también incluye, por supuesto, las 999. Y gracias a esto, vale, pasamos, cuidadito ahora, esperamos un momentito, que entre que es una habitación amplia, y que tenemos oscuridad, la visibilidad se reduce un poquito, y es algo bastante desagradable. Llego a pulsar aquí, por ejemplo, si quisiera morirme ahora mismo, en plan, quiero morirme ya, pulso el botón del dado, y la que se lía aquí, o sea, no está escrita ni en pasajes bíblicos. En la Biblia, cuando hablan ahí del apocalipsis, del final de los tiempos, que ve la bestia, sería eso, básicamente. Cambiar las moscas, que están aquí presentes, de esa forma, y la liamos pardísima, básicamente. No separeis mucho moscas, que os estoy viendo ahí la intención de, ¡ay! ¡ay, que estoy rebotando así! Venga, por un meme, si vamos a hacerlo. Un trozo de carne, y uno que, más o menos no ha salido saltarín. Sí que en teoría, para esta versión, han hecho que solo puedan salir criaturas que son, de, el mismo capítulo, básicamente la pareja de pisos, ¿no? Pero lo que ha ocurrido antes, no me encaja con ese argumento, porque ha salido, el huesito explosivo, que no es de este lugar, y el otro, tampoco es de este lugar, quizá lo que está ocurriendo, es que han salido, pensando, en, que pueden estar, cuando regresas de tu lugar, pero si es el caso, pedazo chapuza de nuevo, porque no es literalmente, el mismo capítulo, en ese sentido. Y haces que algo, que parece que está haciendo, que tiene sentido, ¿no? Vamos a ajustarlo, para que todos hagan, alternativas de aquí, pues en su lugar, que se vuelva peor, porque muchas criaturas, precisamente de, de ese camino, son increíblemente peligrosas, en comparación, a otras del juego base, aunque sean de pisos, más avanzados. Pero bueno, en teoría, para ser justos, se supone, que haya habido, un pequeño cambio, pero por lo que hemos podido percibir, no ha sido precisamente, un buen ejemplo, ¿no? Luego en ese segundo cambio, sí, pero, ni siquiera era mejor la alternativa, en todo esto me sirve, veamos cuál es la pastillita, estupenda, oye, muy buena, muy buena, me encanta, que me aumente en la vida, con este personaje, y miramos por aquí, y me ofrecen algo, que tiene su uso, pero ahora mismo, no sé yo, si podría sacar el partido, pero voy a mantener la mente abierta, y si quiere aparecer la angelica, y ofrecen mago, pues, podría aceptarlo, dicho esto, me gustaría, si es posible, comprar, el tema de la mochila, y me falta, literalmente, una monedita, y si bien, podríamos andar por ahí, buscando y rascando, un lugar, que podría darme frutos, de forma relativamente probable, sería aquí, rompiendo la máquina, que de vez en cuando, te da monedas un otro, y por qué dar, te puede darte literalmente cero, pero, sí que de vez en cuando, te ofrece algunas, diría que es bastante probable, hecho que te dé alguna, y más improbable, que te dé cero, pero puede pasar, y con ello, pues te compramos por aquí, aunque también me gustaría, si es posible, que la oscuridad se marche, o van dos pisos, con oscuridad, y no veas que feo queda, aparte del riesgo extra, de habitaciones amplias, como la de las arañas, que eso, desde fuera de pantalla, te pueden estar acechando, o a punto de atacar, piso doble no tío, eso es lo hacen los villanos, si ya de por sí, andamos un poquito ajustaditos, a nivel de objetos, y encima, estamos a la expectativa, de tema angelical, o demoníaco, no me saques, piso doble, porque encima, es otra de estas cosas, que funciona, de una forma medio errónea, a qué me refiero, es que son tantas cosas, que no importan generalmente, pero un personaje como este, sí, que cuando tú pasas al piso 3, y no has hecho negocios con Satán, la probabilidad se reduce, a lo que está ahí, 16 con 9 para un lado, y 16 con 9 para otro, vale, el problema es que esto es piso 3, y piso 4 simultáneamente, y el que genera la habitación, si es que va a salir, es el segundo jefe, con lo cual del piso 4, qué quiere decir esto, que para que tuvieras sentido, ya el hecho, de que te está limitando, que encuentres, una habitación menos especial, potencialmente, que no te puedes irte, pero una menos potencial, como decimos, para que tuvieras sentido, debería ser, que la probabilidad, por lo tanto, ya que estás en el piso, que incluye el 4, se considera 4, en muchos aspectos, debiera ser la probabilidad, de precisamente, el piso 4, y no es así para nada, entonces, ya con esto, ya no solo es una menos potencial, sino encima, ya perjudica, ya perjudica de forma directa, en ese aspecto también, que todo el tema, de los cálculos de Satan y Los Ángeles, también, es típica cosa, que esperar que corrigieran, para esta versión, y si han hecho algunos ajustes, hay muchas cosas, que funcionan mal, que siguen pasando, desde luego, nada como digo, gravísimo, con un personaje normal, pero con uno como este, todo cuenta, y si estoy pendiente, de su rango máximo, eso sí, ahora es cuando, tenemos que estar ahí, más al límite, si baja de ese punto, hay que apartarme, eso es, es la distancia máxima, no es casualidad, pero ahí sí que justo, me pido un momentito, porque no me gusta un pelo, que estoy viendo ahí, porque los gusanos, no me dejan ponerme al lado, por lo que cuando se mueren, van a alzar proyectiles, y sí que eso de, cualquier cosa que te salga, instantáneamente debajo, siempre es un problema, y literalmente, pues ahí lo estaba haciendo, porque me estaba saliendo, justo debajo, y no me puedo ir de cabeza, al otro lado opuesto, como digo, si sales en el pasillo, ya te puedes por si ir allí, pero, cuando entré por la puerta, no estábamos en condiciones para ello, muchas criaturas, las que te spawnían debajo, no deberían hacer daño, por contacto instantáneo, pero bueno, de hecho, con muchas ocurre, que te lo, niegan, digamos, nada más aparecer, no daño instantáneo, pero con él sabemos que sí, con él es instantáneo, y el argumento de no estés en agujero, como decimos, a veces no es aplicable, no puedes estar en otro sitio, da la situación, así que, habrá que tener eso en cuenta, dicho esto, pues, vamos a comprarte a ti, aunque también quiero lo otro, lo otro, la carta en blanco, combinado con una camisaría, de tipo sagrado, podría ser clave, para la supervivencia, desde luego, eso está claro, pero bueno, por demás, concentración, y ahora sí que podremos mirar los tesoros, con más tranquilidad, y ver qué sale por ahí, y espero que me salga algo bueno, porque de momento, la verdad es que lo que llevamos, cero notable, que se supone que intenta sacar cosas mejores, que no son malas cosas, pero, no me dan capacidad de combate, en general, la verdad es que, si consigo sobrevivir a esta situación, y puedo emplear esa pastillita, pues, hago que, se aplique de forma muy, muy positiva, al resto de la partida, sinceramente, que afecte muchísimo, de un modo positivo, eso lo tengo clarísimo, encima con la mochila, puedo tener dos cosas, pero, como ya decíamos, unas que llevo, no es que tampoco la quiera llevar específicamente, es que literalmente, no tengo nada mejor, eso me duele, obviamente, y aquí por esta habitación secreta, también, por si hay un jorfito, pero no, no ha habido un jorf, me temo, y, obviamente, un poco tonto soy, pero, tanto como para caerme dos veces a la misma piedra, no, tengo aquí la opción de entrar, o no, ahora mismo no voy a entrar, no tiene ningún sentido que lo haga, que luego, también os digo, que soy tonto, y que puede ser que pase por ahí corriendo, cuando vuelva a hacer algún negocio a la tienda, y me meta en esa habitación, puede pasar perfectamente, pero, desde luego, intentaré que no sea el caso, entonces, con ello, por ahí seguimos, de momento, y cuidadito con los huesos, que son muy muy rápidos, así que no paramos de movernos, y pasamos en una dirección, en la cual nos pueden disparar, de cerca, y sobre todo, nada, hay que quedarte en el centro pensando, ¿puedo volar? aquí estoy bien, porque no vas a estar bien, es típico, que el narrador dice, a continuación, no estaba bien, efectivamente, así es, con este que fijarse, perfectamente el patrón, y ver cómo comienza, y quién pasa antes de los dos, y en base a eso, puedes decidir, lo que vas a hacer, y déjame que regrese un momentito, y haga lo siguiente, venga por aquí, y vayamos a mirar, cuál es el otro tesoro, que me espera en esa posición, vaya selección, madre mía, esto, si yo considero, que me dé inmunidad temporal, sería lógico, pero sin ello, es un suicidio, porque en cuanto pase esquivando, la criatura va a recibir daño, de igual que suelte proyectiles, de igual que explote, cualquier cosa, va a morir por su cuenta, cuando ella quiera, y me va a reventar, así que aunque sea un poco insultante, para este objeto, que estaba ahí, digamos como alternativa, que yo recoja esto en su lugar, tiene todo el sentido del mundo, porque la cabeza ha rebotado, cuando yo tengo, para empezar, efecto espectral, no lo sé capo, no soy científico, básicamente, porque generalmente, se aplicaban a la cabeza, los efectos de proyectil, y la he lanzado a posta, para quedar más o menos cerca del muro, pero a veces la mano de esto, que, si pasaba el árbol, no perdieramos el propio efecto, digamos positivo a la misma, y aún así, no te hubieras toque a colado mucho, me ha dejado un poco descolocado, nada importante, ahora no sé si es suficiente, para lo que queríamos hacer, pero, pero me ha dejado un poco intrigado, como mínimo, y luego, la otra cuestión, es que técnicamente, si me voy a morir, puedo activar la pastillita, y creo que ocurre antes el efecto, sería un poco reemplar, no me empates, me duermo, me duermo, básicamente, y así evitas la muerte, pero, técnicamente debería funcionar, porque no soy un concepto, así que también podría servir, en ese aspecto, vale, ahora lo miramos, no os preocupéis, bueno, de hecho voy a entrar por si acaso, primero, no vaya a ser que hay algo, que ayude a decidir, pero de momento, no es mucho el caso, eso sí, vaya, liadita en un momento, a nivel de arañas, pero todo bien, con cuidadito, hacemos el enfrentamiento, un recalculito, esto ya, pues ya se ha hecho, a menos que me estés argumentando, que esto es de calidad superior, que en ese caso, te cago por la cabeza, básicamente, y esta carta, sí, es buenísima para este personaje, es la salud, es la salud, obviamente, no tiene nada que ver eso, simplemente me hace gracia, pero no tiene nada que ver, vale, pues obviamente, ahora sí que te compramos, tal cual, y con ello, pues sí, literalmente puedo sacar 500.000 corazones, de vida normal, qué bonito va a ser, para así tirar confeti al aire, básicamente, pero, quitando el factor, de que después los podría convertir, en otro recurso, no tengo mucho incentivo, ahora mismo para ello, cuidadito, cuidadón, con ese gusano explosivo, porque está por un lado, que te puedes salir debajo, y por otro lado, está hecho, de que yo lanzo de vez en cuando, un conjunto de proyectiles, y no elijo cuándo, y si justo sale, pues, pues sea algo bastante feo, como es lógico, bastante, bastante feo, la verdad, la verdad es que no sé qué pasaría, lo he dicho de dormir, lo he dicho de broma, pero, no sé si ocurriría la animación, suficientemente rápido, para evitar la muerte, porque creo que el juego, sí que se pausa, cuando estás como, quedándote dormido, digamos que hace una animación, de forma instantánea, pero no sé si en ese tiempo, te puede alcanzar un proyectil, a eso me refiero, o entrar en contacto contigo, con un enemigo aquí, gusano seguro, vamos, o sea, no me lo creía, no sé si te crees, que he nacido ayer, pero llevo unos años, en este planeta, desde luego, o sea, no ha sido cuestión, de ayer mismito, esto en cambio, sí que me gusta más, lo que veo, déjame que comience, dándole un tiento, tenemos un fragmentito, tenemos un emperador, lo que pasa, que con eso en conjunto, ya veo que estás, que no te gusta nada, lo que he hecho, no te gusta para nada, vale, y fragmentito, me gusta a mi la idea, utilizar esto en conjunto, en el fragmento, pero a veces no tiene mucho sentido, ahora mismo yo creo, que lo reserve de esa forma, porque para empezar, no sé cuánto va a tardar, las habitaciones de carga, pero aparte, tiene una alternativa, de sacar cartas, aunque sean 12 habitaciones de carga, tiene sentido, y más por lo que hemos dicho, 10% de probabilidad, y me salga un impacto gratis, que lo necesito, como agua de mayo, básicamente, uy, uy, y que hay dentro, precisamente, corazones a casco, borro, vale, pues, con eso en mente, a ti es que no te voy a ampliar, de forma excepcional, con lo cual, para que os hagan, un poquito compañía, solo eso, tío, de los que puedes sacar, es un rango, de tantos a tantos, con lo cual, no tiene por qué salir mejor, que eso, pero, pero ha sido como, extrañamente pocos, básicamente, y por aquí, me estás indicando, que encontrarán tesoritos ricos, si no fuera, porque son objetos, que literalmente, me podrían arruinar la partida, que bueno, que muchas gracias, porque con esto, y manto a los enemigos, y la puede liar, pardísima, moviéndolos entre ellos, y demás, y haciendo que entre en contacto conmigo, o, o, podríamos lanzar proyectiles variados, y de vez en cuando, que alguno diga, yo voy a explotar, me parece que es buena idea, voy a explotar ahora, y con ello, que tú hagas chof, y eso sería, un poquito desagradable, se conoce que, ahora es el momento de pasar, que sería un poquito desagradable, yo creo, así, llamadme raro, pero creo que no sería eso, muy buena idea, desde luego, creo que en su lugar, vamos a tomarlo con calma, pasamos por aquí ahora, sin dispararle, para no recolocarlo, y moverlo, de forma que nos alcance, de forma inesperada, su proyectil, listo, y por aquí todavía queda, un poquitín, no mucho más, pero este caminito por lo menos, yo todo lo que pueda encontrar, y aprovechar, voy a aceptarlo por supuesto, y luego pues llevaré, esta carta de momento, pero me gustaría cargarle, nuevo la carta en blanco, eso, tiene bastante potencial, pero, también, hay que tenerlos un poquito, de acero básicamente, para, para confiar ciegamente, con atributos ahora mismo básicos, en que le vamos a dar un palizón, a un angelito, de forma perfecta, no porque sean súper complicados, porque tiene un comportamiento, relativamente viable, y digamos que estable, puedes prever, cómo van a comportarse, pero si que hay unos formatos, de habitación, que son tipo, tienes aquí unas cuantas hogueras, justo voy a invocarte, unos fantasmitas, y a la vez, te luego lanzo un patrón, de proyectiles, entonces, estaría súper dispuesto, a ello, con un personaje normal, pero con este, no creo que fuera buena idea, por defecto, a menos que tuviéramos, con mucha confianza en ello, si tuviera impacto gratis, sí, pero de esta forma, yo creo que ahora mismo no, entonces, la otra cuestión, ahora mismo, es la siguiente, ¿había pila en la tienda? si había pila, si eso me parecía, pues me la compro, y la otra cuestión, voy a guardar una bomba, por si acaso, necesito en jefe, es lo que más sentido tiene, ahora mismo, y si tengo que marcharme, al momento, me marcho con esta carta, pero al toque mi rey, y luego tenemos las otras por allá, esperando, aunque está la otra capa extra, y también tiene mucho sentido, también hay argumentos a su favor, y es utilizar directamente la carga, yo creo que es más sabio, de hecho, hacerlo así, porque iba a esperar para cuando repitamos piso, pero es como pensar en algo que igual no va a ocurrir, si nos morimos antes, así que, hagamos esto, y ya podría haberme salido cosas que me invitaran a, estar más seguro, no te creas que mucho, sinceramente, no te creas que demasiado, yo de hecho venía con la esperanza de, dar un poco más de uso a ello, y ahora viene el verdadero dilema, porque saco una carta del diablo, que me permite hacer más daño, me sirve para el combate, también tengo un par de ellas de, marcharme en plan, me van a matar, pero creo que tengo que intentarlo, y gastar la carta, consumirla al fin y al cabo, vale, porque ya tocaba, o sea, hemos sacado un montón de cartas, no es ni suerte, o sea, literalmente por probabilidad teníamos que ya, encontrar, o sea, parece que insiste con, seguro que no quieres ir al jefe, que ya voy, tranquilo, ya voy, y sobre todo, eso es algo que a la vez puede llevar reservado, para utilizar en conjunto con la carta en blanco, pero a la vez creo que es, confiar demasiado, entonces, con ello, voy a hacerlo así, con la esperanza, de que después encontremos más, a base de comprar en la tienda, o lo que fuera, que debería ser medio probable, y que gracias a esto, pues vamos a ir adelante, más que nada es eso, una vez, ya tenga, una situación decente, y pueda tener simultáneamente, pues, una carta de esas reservadas, junto con este objeto preparadito, para empezar, veremos cuál es su número de habitaciones de carga, como le pongan 12, para enviarles una carta de odio, es que en papel, no le digo ni siquiera un email, o sea, porque comprendo lo de lancia y recol, o cosas como esa, una carta del caos, ¿no? que te permite ahí, destrozar a un jefe final, según cual sea, o por lo menos saltar una fase, pero a un escudito como este, que le pusieran 12 habitaciones, igual pensando en este personaje solo, porque por otra forma, no tiene ningún sentido, pues parecería un poco exagerar, entonces, quiero pensar que serán 6, voy a decir de forma realista, sin ser muy optimista, siendo optimista, un impacto gratis solo, que además, no se puede activar, pero es de seguida, si todo eso creo, no se apila, pues diría que 4, sería razonable, porque si no tienes cosas, que son mucho mejores, y que tienen pocas habitaciones, y por comparativa, pues sería un poco extraño, pero de forma realista, voy a decir 6, no tengo ni idea, de cuantas eran, pero eso va a ser un poquito, ahora mismo el tema, y sí, que en una parte de este personaje, me toque, otro jinete, de forma completamente natural, y me voy a dar, otra esfera, por lo tanto, me toca un poquito, la moral, no te voy a mentir, amigo, no te voy a decir, lo que no es, me toca un poquito, la moral, yo solo quiero aumentos, ahora mismo, atributos, o sea, no te estoy pidiendo, ni siquiera daño, siquiera, velocidad de disparo, por ejemplo, me vale, un poquito más de ese momento, me vale, que salga aquí Bandits Girl, con su cabecita, que sigue muy adorable, pero va a disparar un proyectil, y poco más que eso, no me vale, de hecho, me la puedo liar, de hecho, a nivel de, los estados alterados, que puede causar, esperemos que no lo haga, porque en ese caso, va a ser bastante, bastante incómodo, no te voy a mentir, eso sí, habrá que ver, quién es el siguiente enfrentamiento, y en base a ello, de la mano de esto, espero que salga decentemente, pero no olvidemos que tengo la bomba, si me hace falta, un empujoncito, mmm, tú no eres muy complicado, pero me puede pillar la segunda parte, puede ser un problema eso, definitivamente, voy a ser muy precavido, espero, lo voy a intentar por lo menos, y un poquito táctico, si es posible, me vale más o menos, no es perfecto, pues se ha movido justo, pero me vale, eso es lo que quería evitar, por supuesto, que a veces se pueden coordinar, entre los dos, así mismito, no sé asedarme, esto es auténtica, basura, pero basura, para este personaje, no digo con otros, con este, literalmente, arruinarse la partida, si lo recoges, porque quiere decir, que a veces cuando, tomo una langosta de guerra, que va a explotar, porque sí, cuando ya quiera, nada más otra habitación, por ejemplo, muy común, y adiós, o sea, no hay más, o sea, no hay duda al respecto, hay cosas que puedes decir, por ejemplo, el play-doh, que está ahí abajo, la plastilina, la galleta plastilina, dices, bueno, el efecto de fuego no siempre explota, sale muy de vez en cuando, luego, aparte de vez en cuando, el cálculo tiene que ocurrir que explote, así que son como varios pasos en ese sentido, antes de que ocurra lo malo, yo diría, bueno, sí tienes razón, tienes razón en ese aspecto, y quedártela, no ocurre tanto, aún así me gusta la precaución, pero eso otro, como digo, o sea, no hay ninguna duda, es lo más terrible que se podría ocurrir, pero aún podemos hacer una cosa más, y hay que exprimir el piso, teniendo en cuenta, que la fortuna no está sorriéndonos tanto, hay que exprimir, y con ello eso vamos a hacer, vamos a irnos a la habitación, de la maldición, voy a meter la cabecita, hay un momento, ¿qué estáis haciendo aquí, chavales? ¿Estáis jugando a algo, o qué está pasando aquí? y luego voy a dormirme ahí dentro, porque puedo iniciar si no carta para salir, si se liara, pero si no, pues me duermo ahí dentro, y me quedo más hecho que largo, así mismo, listo, y en esta versión, vas a dejar en el 3, perfecto, así me gusta, amigo, así me gusta, si la fortuna no me sonríe, le dibujamos una sonrisa, y ya está, no de forma muy forzada, en plan que suena como que le estamos ahí cortando, en plan Joker, pero no, no es el caso, yo decía, de forma más inocente, con pinturas de cera, así de estilo infantil, ¿no? como el mundo de Isaac, pues eso más o menos, en un papelito, que a Isaac le gusta dibujar, dibujamos algo como eso, y ya está, una sonrisita, la diosa fortuna, con una sonrisita, y ofreciéndonos, un libro a las sombras, por ejemplo, una biblioteca que tenga libros, por ejemplo, podría ser una opción, amiga, entonces, con ello, bien, está bien, y tengo una llave solo, pero bueno, sí, nada, algo es algo, al menos tengo acceso a la habitación del tesoro, en un caso hipotético, si no quiero gastar llave, de hecho, estaría genial, ya que tenemos esta carta, que encontramos una habitación de enfrentamiento contra mini jefes, porque con este personaje, siempre tienes la vida apropiada, vas a poder mirar lo que hay, y recoges y te piras, y sería bastante, bastante práctico, pero esta otra, también podría ser un apuro, lo que pasa, por supuesto, quiero primero cargar la carta en blanco, para no malgastar esta carta, porque basta que nos sobren de repente, cuando tenemos en el otro piso un montón, me lo saco de golpe, para que luego en este, igual no tengamos apenas cartas, no me voy a fiar demasiado ciegamente, de algo que no tiene por qué funcionarme, eso sí, con este personaje, si estás vivo, tienes este tipo de alhajas, sí o sí, voy a abrir por aquí, de hecho, primero, depende, de cuál sea la carta, puede ser bastante interesante, de hecho, la voy a comprar de forma preventiva, tiene su uso, sí, no es lo que estaba buscando específicamente, pero obviamente me sirve, y de hecho, si voy a tener 10 de suerte, puede jugar un papel muy importante, porque va a querer decir, que vas a encontrar de media, más cofres, de vez en cuando, algunos habrá que abrirlos con llave, y tener la opción de directamente, pues, conseguir un montón de llaves, pues te puede servir mucho, así que, eso está bastante bien, y tiene mucho sentido incluso, que precisamente emplee eso, en lugar de esta carta, a nivel de la carga de, de la carta en blanco, lo único malo es que, no lo sé, pero supongo que precisamente, eso será algo que, tendrá bastantes habitaciones de carga, pero no lo tengo claro, es un misterio de momento para mí, como han cambiado la carta en blanco, porque antes obviamente, era un, precio plano, digamos, el coste de habitaciones, voy a parar, porque yo creo que me da la tiempo, pero por si acaso, basta que, no te dé tiempo, para que te alien, y es completamente, innecesario, correr el riesgo, en ese momento, y tenemos aquí, algo, espero que no sea, tipo Marte, o algo como eso, que no voy a emplear, ni de broma, porque aunque tenga inmunidad, como he mencionado, en otras ocasiones, y hemos mostrado, a primera mano, la embestida, que ocurre en mal momento, porque ha considerado, el juego, que has movido el stick, dos toquecitos, en lugar de girarlo, pues no tiene sentido, pero esto sí que mola, Neptuno, porque literalmente, tiene acero impacto, si no quiero que lo tenga, y si no, pues puedo hacer así, dejar que se cargue, y disparar una ráfaga, bien sabrosa, hombre, depende un poco también, creo que de tu velocidad de disparo, en cuanto a que ahora mismo, no se nota apenas el efecto, como se puede apreciar, un poquito, pero no tanto, pero si tenemos más velocidad de disparo, creo que sí que se nota mucho más, y si le sumo a mis proyectiles, un efecto perforante, pues ya ni hablemos, no olvidemos, que los gusanos, estos pueden tirarse al vacío, en este caso al agua, pero vamos, a lugares como ese, que en teoría, deberían ser medio inaccesibles, en muchas situaciones, y lo aclaro, porque puedes pensar, aquí estoy seguro, y no, no lo estarías, y desde luego que no, y aquí arriba podría estar la muy, por ejemplo, perfectamente además, estaba pensando, si abrir o no, porque tengo justo una cantidad de llaves decente, pero bueno, más que nada por la carta, no por otra cosa, pero pensé, igual me salen más llaves precisamente, vale, tenía que pasar, suerte negativa tenemos ahora mismo, no literalmente, pero si en el sentido de que, previamente pues teníamos, por supuesto, 10 puntitos, 100% patrocinados, y proporcionados, por, precisamente, esta raja, y obviamente, pues ya, no va a ser así, entonces, está aquí la secreta normal, así que está ahí, sí, aquí tenemos algo, que tiene bastante potencial, seguro que ocurra, pero aparte, me da un poquito más, de probabilidad, del encuentro correspondiente, vale, y también a nivel de repetir piso, debería el cálculo aplicarse, en sentido de, técnicamente no me he encontrado, con lo cual, aumenta, la probabilidad, pero no funciona tampoco así, vale, pues con ello, hagamos esto directamente ahora, y efectivamente, 12, no flipas ni nada, tiene sentido en parte, según la situación, con el 2 de llamantes, por ejemplo, sí, a nivel de llaves y bombas, no, porque no va a hacer tanta diferencia, tener 99 bombas o llaves, en comparación, por ejemplo, digamos que 25, mismamente, y sí, por incluso haber comprado esto, pero, primero quería ver las cargas y todo eso, pero, así mismito, y ahora la cuestión es que, o bombardearte a ti, o hazlo ahí abajo, te voy a comprar la pila, pero solo en la mitad de las cargas, como decíamos, o si acaso, no me voy a confiar a nivel de dejar esto aquí, no me sirve en este piso, pero aún tenemos bastantes pisos por delante, gracias a esa repetición que hemos hecho, y basta, lo dejemos para igual después, lo echemos en falta, está siendo bastante gracioso, lo poco que estamos encontrando objetos, que sean de los buenos, digamos, porque eso también tiene su uso, pero la alternativa es terrible, de hecho, por lo menos no es muy buena, y definitivamente, no los consideraría, mejores objetos, precisamente, puede pasar una partida, completamente normal, la que estamos jugando, incluso tirando a flojita, así que, me hace gracia por ese motivo, desde luego que sí, pero bueno, seremos pacientes, a base de limpiar y buscar, antes o después, quiero pensar que, voy a decir la frase mítica, malo será, malo será, que algo no aparezca en nuestro camino, antes o después, eso sí, cuidadito, por el tema de, los disparos irregulares que tenemos, que no es que sean muy, muy irregulares, pero un poco sí, a nivel de, como decíamos, lo del lápiz, incluso de parar de disparar, y eso puede jugar un papel, a veces, un poquito preocupante, por momentos, con las criaturas, que embisten y demás, que estaba pendiente, y bueno, así casi me, acaban alcanzando, por un momento, y hubiera sido, bastante doloroso, vale, así está la cosa, siempre estoy concentradísimo, mirando los cofres, por si tienen marca de sangre, porque lo último que quiero, es lanzarme a abrir uno, y que sea, uno que me haga daño, en ese momento, lógicamente, tasa puntito, caramelo, carta, muy bien, gracias a lo que hemos hecho ahí, y así mismito, pues de momento, avanzaremos, hacia nuestro destino, por aquí, que ya tenía que llegar el jefe, y aquí está, de hecho, era de prever, no me sorprende, desde luego, mucho ni mucho menos, pero, sí que quiero ver después, qué jefe será en concreto, y no tengo bombas, pero, he intentado no gastar precisamente, la carga de la pluma, porque, quería tenerla para el jefe, si era posible, sobre todo, eso es un poquito más óptimo, porque se van a estar más, en gravitación al principio, como ha ocurrido precisamente ahí, y así es más sencillo, que aprovechemos la ocasión, eso sí, este gusano, me mola un pelo, el que está aquí arriba me refiero, igual que, este otro de aquí abajo, pero voy a utilizar la roca, como parapeto, no para estar 100% seguro, sino para utilizarlo, para manipular el comportamiento, de los enemigos, porque saben, cuando te pueden alcanzar, o cuando no, y por ese motivo, no es que lo intenten, directamente no lo intentan, y eso hace que vaya en otra dirección, así que era clave para ello, tú me sirves, y por aquí, que nos encontramos, a ver, esto ya es otra cosa, amigo, así sí, ha costado, 34 minutazos, encontrar algo que verdaderamente, sea bueno en ese aspecto, lo demás tiene su uso, no son cosas malas, no me malinterpretéis, pero más en el sentido de, con cualquier persona que te encuentras eso, o incluso cosas mejores de media, así que por fin, ha decidido aparecer algo en el camino, que va a cambiar la partida, para mejor en ese aspecto, menos mal, vale, esto debería tenerlo así, por si acaso se lía, para poder escapar, antes de que ocurra lo peor, en ese sentido, aún así no me confío para nada, no respiro, digamos que, con alivio, sino que, lo que verdaderamente me haría estar un pelín más tranquilo, pero para nada confiado, sería que en la tienda me vendan, una carta de las que estamos buscando ahora mismo, claramente, dicho esto, sí que debería poder hacer así, así al momento, esto es un problema, para empezar, técnica rudovico, no encajaría mucho con lo que tengo, serviría, pero no encajaría mucho, polifemus sí, pero no, me preocupa bastante, porque me bajaría muchísimo, la velocidad de disparo, debería ser muy efectivo igualmente, mucho más daño, y más con este personaje, con su multiplicador, pero de la mano de esto, quiere decir que, de vez en cuando, lo hace un proyectilito, que después estaré esperando al siguiente, como quien dice, que para muchas habitaciones, no es lo que quieres, porque hay enemigos numerosos, o cosas que, te pueden llegar a encerrar, también diría que, en esta versión, parece que sí que es más sencillo, recuperar parte de la velocidad de disparo, según lo que te encuentras después, así que no debería ser criminal, y aparte, voy a lanzar un conjunto de proyectiles, si dejo disparar por un momento, aunque, yo creo que sí, ten en cuenta tu velocidad de disparo, para ver el número que vas a lanzar, entonces, debería tomarlo, creo, pero igual me arruina, la partida, no destacaría, como algo que vaya a ser, la salvación, 1.30, sigue siendo medio decente, aparte, generalmente voy a disparar, de forma individual, tal que así, y déjame que lo mire cargado, sí, obviamente va a ser práctico, pero como digo, no me da confianza, sinceramente, no lo digo en plan exagerando, literalmente, puede ser algo que, me vaya a resultar negativo, con un personaje normal, vamos, estaría encantado, pero con los que son así, un poquito frágiles y demás, las reglas cambian, por supuesto, constantemente, y solo dos habitaciones de carga, un teletransporte, al tesoro, tiene sentido en parte, porque, vas a utilizarlo como mucho, una vez o dos por piso, pero, la verdad es que, parece bastante generoso, en comparación, a otras cosas, y precisamente, si piensas en saqueos, o mantenerte seguro, evitando el peligro, dos habitaciones de carga, está genial, no esperaba que fueran a ser dos, pensé que iba a ser cuatro, por ejemplo, o algo como eso, pero bueno, la otra parte, positiva de Polifemus, que a veces, fue un poco más desapercibida, es que, una vez matas un objetivo, con ese efecto, con ese proyectil, si ha sobrado daño, del total que puede causar, la diferencia, respecto a la vida, que tenía ese enemigo, pues, básicamente, lo que ocurre, es que, siga avanzando, entonces, como tienes tan buen multiplicador de daño, y combinado con el propio de, el corazón sagrado, lo que pasa, es exactamente, que, muchos enemigos, no tienen tanta vida, como para, disipar el proyectil, y siga avanzando, de forma bastante fuerte, cuando son enemigos, medio débiles, ahora que tengo más bombas, déjame que haga así, con cuidadito, y así por acá, un poquito, también, os habéis pasado ahí, no, no quería llevar nada a otro mundo, pero algo así, útil, algún recurso útil, básico, estaría bien, desde luego, eso sí, ahora que sé que son dos habitaciones, claro que le daré un uso tremendo, es más, a veces voy a entrar a la habitación, y voy a mirar, y voy a decir, déjame que vuelva a entrar, con, ya el conocimiento de ella, ¿no? típico que entras, si ves a los ojos ahí mirándote, en el útero por ejemplo, y dices, bueno, ahora que ya sé que estáis ahí, ya si eso, vuelve un momento, básicamente, y creo que tiene bastante sentido, pero bueno, no es tan grave, y tú me podrías también salvar la vida, el problema es que tú, estoy convencidísimo, que vas a hacer muchas más habitaciones de carga, de forma realista, si este fuera el otro perdido, me quedaría con la carta, de ir al tesoro 100%, o sea, ni dudas, ni por un momento, vamos, porque reseteas habitación, recuperas el manto, vuelves a intentarlo, la vez seguirá, básicamente, siempre cuando tengas cargas, o formas de recuperarla, pero si pensamos en este, claro, ya entramos en juego, con la idea de, tengo que salvarme, en un momento, y no necesariamente, el otro nos salva tanto, así que, me hace un poco más, lo ideal sería por llevar ambas, lógicamente, y mucho más de la mano, precisamente, de que a veces lo queremos, como herramienta, para saquear cosas gratis, lo que sea, como se ha hecho hace un momento, así que tengo mis dudas, por ese motivo, por favor, carta de escudito, no hay, no hay carta de escudito, tenemos eso sí, un regalito, y me gustaría, por supuesto, abrirlo, pero vamos a tener que esperar, eso sí, por si acaso, que eres tú, nada importante, y tú cuál eres, la misma antes, perfecto, te recordaré, espero, pero seguramente te olvide, a continuación, no lo voy a dudar, ni por un momento, que como no eres tan importante, y te puedo mirar al momento, no me va a importar, olvidarte, si fuera una velocidad disparo, así, en ese caso, guardo ese registro mental, como oro en baño, pero, de otra forma, ahora mismo no, vale, mucha precaución, poquito a poco, y así mismito, abrimos por aquí, y ya estamos, frente al jefe, déjame eso sí, que mire por acá también, ya de paso, vale, pues, la verdad es que tu presencia, me puede interesar bastante, de hecho, porque, no tengo mucho que gastar el dinero, y una sobrecarga, lo que llevo, me gusta, la idea de tener, y si me das, de hecho, incluso, una recompensa final, en forma de batería, normal, lo que fuera, también lo acepto, batería coche, hasta cierto punto también, por supuesto, pero, desde luego, batería normal, me interese un poquito más, por la flexibilidad, también tiene su uso, pero no es lo que busca, pero me sirve, vale, pues así está la cosa, vamos a ver quién es, tú eres tú, así mismito, no hay que hacer absolutamente nada contigo, y con ello, pues, algo que me sirve, y por aquí, tenemos guadaña, tenemos guadaña, yo me fío del angelical, pero guadaña me viene bien, como decíamos, el efecto que tiene polifemus, ya incluye una parte, que no es perforante, pero, aprovecha ese polietil, pero esto va a ser mucho más, eso sí me va a bajar más la velocidad de disparo, pero debería aprovecharlo, mucho más, eso sí, todo lo que sea espectacular, visualmente, también se traduce, en algo muy sencillo, y es, va a ser espectacular, pero te va a quitar visibilidad, y este tiene pinchitos, pero vamos, no has pasado la aparición, ni por un momento, no te creas tú, que eso iba a colar, amigo, entonces espero que no me quiten visibilidad, que esto es algo que también, es de cajón, o sea, lo puede entender con alguien que haga su primer videojuego, que cometa ese error, pero un juego con tantos años de, presencia, de popularidad, de desarrollo, de personas con experiencia en el juego, que aún no hayan configurado, que los perjetiles enemigos, visualmente siempre queden por encima, de los tuyos propios, no me lo explico, no me lo explico ni por un momento, déjame que te recoja ahora, y que haga un viajecito rápido, lo digo porque eso es bastante obvio, que siempre deberían estar los enemigos por encima de los tuyos, para que veas lo que está ocurriendo, y por disparar, no dejes de ver literalmente lo que está pasando, entonces, lugar a esta apertura, de verdad, a mí eso sí tiene sentido, que te habrá aquí, aparte, esta ya se ha pirado, por desgracia, pues es la cagada, tenía que pasar, desde luego, pero sí hubiera estado bien, un humilde objeto de esa habitación, simplemente, ¿no? una jeringuillita, por ejemplo, que no hemos encontrado ninguna todavía, hay un montón que me servirían, incluyendo la propia verde, por ejemplo, que ni siquiera es las de estilo ofensivo, pero es una práctica, para velocidad de movimiento, además de un poquito de rango, pero sí, cualquiera de esas hubiera sido muy útil, eso está claro, pero de momento, me temo que no, aún así, creo que está todo lo más correcto, y podemos avanzar de esta forma, nos estamos trabajando la partida, a veces puede parecer eso, igual comienzas una, y tienes un par de cosas decentes, pero en este caso, nos la estamos sudando, y menos mal, que me ha dado por tomar la pastilla, porque otro piso doble, es terrible, con algo como esto, como decíamos, vamos, terrible y criminal, me gustaría llevarte a ti cartita conmigo, pero ahora mismo, yo creo que no debería, tiene sentido que en su lugar, lleve la que tengo, y seamos muy cuidadosos en cada habitación, pensemos bien lo que hacemos, reaccionemos apropiadamente y todo eso, que rico eso, que rico eso, bolsillito, tengo ya que se sobra, vamos a mirar que es, vale, está pensando, vas a repetir piso, pues sería gracioso, tengamos otro piso más a repetir, pero no, no es el caso, de momento hemos jugado dos pisos más, de lo normal, con lo cual todavía sería gracioso, que podamos repetir uno más, que a su vez supongo que se calcularía de nuevo en dos, por separado, aunque no estoy muy seguro, con el dado si se aplicaría de mismo modo, pero quiero pensar que probablemente sí, vale, con mucha calma hacemos esto, minimizando cualquier tipo de riesgo, y a su vez tenemos ya más opciones, así que miramos, voy a recoger, porque me sirve a nivel defensivo, otro de estos encuentros de dos opciones, que no te creo que son ni allá, oh, cuidado, 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 que me ha salido demasiado cerca, no he tenido tanto tiempo para mirarlo, que poco me gusta eso, que poco me gusta eso con este personaje, llego a perder el manto así, en el impacto me refiero, vamos, me voy a entrar más leche, tremenda, precisamente, tengo que autoprogramarme, en el sentido de pensar, constantemente, no voy a ni a jugármela, porque como el impacto es tan valioso, tres habitaciones solo, vamos, estupendo, tiene sentido de la forma, porque existe en formato de power up, el mismo efecto me refiero, así que tampoco te pueden exigir ahí, 80 habitaciones, para lo que puedes tener por separado un objeto, y ya está, pero se ven además que son ese número, sin duda se ha partido, esto es un dilema más importante, lo único que pensaría, porque lo que tengo ahora mismo, me da mucha suerte, pero no necesariamente saca, cofres de un tipo concreto, o recursos de un tipo concreto, esto en teoría, lo que hace es que se hagan más cofres dorados, y encajaría perfectamente en conjunto, creo que también hace que el contenido, sea de media mejor, y cosas así, pero bueno, de forma un poco simplificada, la parte que ahora mismo estoy pensando, es eso de los cofres, si pudiera consumir una de las dos, y quedarme con la otra, o llevar las dos simultáneamente, estaría genial, y desde luego, vamos, de nuevo, basura por aquí, literalmente, la pastilla, MVP, 100% de la partida, pase lo que pase, me muera ahora o no, 100% MVP, la pastillica, porque si no llegase por ella, me hubiera comido los mocos, pero bien además, mucho que va a encontrar mejores objetos, pero madre mía, que selección, porque pensaréis, polifio, ¿me os has encontrado? ¿o has encontrado el corazón sagrado? Sí, pero ¿dónde lo he encontrado? En la repetición de piso, porque si no, no pasaba, literalmente, así que, menos mal, sin duda, ese aspecto, ¿qué tenemos aquí dentro? ¿y tú cuál eras? Ninguna que conozcamos, una que no es importante, de acuerdo, y a su vez, debería reventarte a ti, en parte, y si, ante cualquier habitación, me causa un poco de duda, activamos el, efecto de la carroza, pero vamos, de cabeza, de cabeza, sin dudarlo, que lo voy a reponer súper rápido además, en muchos casos, no, seas así, en un piso doble además, así vas a ser, así vas a ser, vas a dormir tranquila por las noches, después de este crimen, aparecer en un piso doble, en la última tienda que voy a encontrar, de forma realista en mi camino, te quedas tan tranquila, para ti es un día más, en tu día a día, para nosotros, es un día traumático, en esta experiencia, y yo solo quería eso, poder comprar productos y servicios, con mis moneditas que me he ganado, con el sudor de mi frente, poquito a poco, de hecho muy poquito a poco, no es para nada exageración, aunque el bolsillo ha aportado bastante en ese aspecto, pero aún así, y lo que decía, yo solo quería poder comprar, ni siquiera estaba pensando en objetos poderosos, sino más bien resmeltar nada más, y poder consumir estos 10 de suerte, y luego ya pues eso, encontrar más cofres dorados, que a su vez me permitía encontrar objetos, que en esta versión son típicos de jefe, como una percha, cosas como mente velocidad de disparo, por ejemplo, cosas básicas, pero útiles, pero no, tuviste que aparecer, y arruinarnos eso, esa posibilidad a la cual me aferraba, en este mundo tan hostil, la única luz que iluminaba mi camino, y me daba motivos y experiencias positivas, y me invitaba a continuar a seguir viviendo, no sé por qué he dicho continuar a seguir viviendo, no tiene sentido la frase realmente, pero estaba concentrado en lo demás, porque la broma se ha alargado, y la broma precisamente era que se había alargado, que es la parte humorística, que ya era demasiado larga la parte de la broma, y por ese motivo ya pasaba a ser molesta, y a la vez se va a la vuelta, y decías, pues está empezada la broma, que ya ha vuelto a dar la vuelta, pero ya bueno, ya vale, ya no pasa nada más, solamente estaba rellenando espacio, mientras hacía tareas, y continuábamos por limpiar un poquito más el piso, solo por agotar posibilidades, porque no quiero avanzar así de cabeza, y decir, bueno, ya puedo avanzar así, y acto seguido encontrarme que, me voy, al enfrentamiento, me dan un golpe, y estoy ya, al borde de la muerte, entonces, siendo un piso, que va a tener cráneos, que tenemos que hacer, buscar bombas, y reventar cráneos, y si me proceso gracias a ello, conseguimos una cartita, estas que en teoría sustituyen, con frecuencia como decíamos, a las otras, pues podría ser clave, para mi supervivencia larga, gusanos, no sé marranos, gusanitos, gusanitos, cuidado aquí, esperemos un momento, aún así, como tengo 40, no 40, ya tengo 59,94, cumple ahora polifemos, por solo 59,94, por tenerlo en su hogar, en el primer día del siguiente mes, por ejemplo, y como tengo esa cantidad, la mosca ha tomado esa cantidad, y de hecho voy a destrozar, a esta criatura, sí o sí, y por mucho que yo no quería, que ocurriera en ese momento, pues así lo ha hecho, así que con esto en mente, por aquí, y por allá, bueno, es algo, no es algo que buscar, pero es algo, eso sí, varias alhajas buenas, en este piso, que pena que no pueda llevármela, simultáneamente, como decíamos, y me hubiera gustado también, una bolsa en la cabeza, para sacar más bolsas, con ello más cartas, todo lo que permita sacar más cartas, hubiera sido súper útil, pero nada de eso, en nuestro camino, podría haber gastado durante el camino, cargas de, la carta en blanco, para, esos cofres, pero me fío menos dos, en ese aspecto, así que he preferido ser un poquito más, defensivo y cuidadoso, hola amigo, como estás, lo siento mucho, pero adiós, esto hará que sean un poco, irregulares proyectiles, pero, no debería ser tan grave, con lo que tengo ahora mismo, yo creo, efectivamente, vale, ya carguemos un momentito, y voy a cambiar así un momentito, y voy a entrar, y voy a hacer así, y voy a hacer así, y listo, vale, y ahora ponemos la decisión de ir, cualquiera de los caminos son viables, sí que voy a decir una cosa, y es que, si bien ambos son viables, y, la polaridad es inútil para nosotros, a nivel práctico, para este personaje, de la misma forma, tenemos muy buen daño, con lo cual, guardar, el camino, la ruta, del negativo, que nos va a aumentar al recogerlo, el daño, para alguna partida, en la cual encontremos menos objetos, yo creo que tendría bastante sentido, por ese motivo, así que vamos a hacerlo así, y así mismito, nos podemos marchar, al siguiente piso, de momento, nadie ha querido aparecer para mí, en este lugar, quitando ese encuentro, como decíamos, con, este, poderoso objeto, uff, uff, porque eso estaba volviendo muy feo por momentos, tenía que haber subido más rápido las piedras, pero quería tampoco descontrolarme demasiado rápido, estaba un poco concentrado, pero aquí la cosa ya no te la he puesto más aligerada, ni por un momento, vamos, ni por un momentito, de hecho, no estaría nada mal, tener información, de dónde se encuentra mi destino, para no perder el camino, o sea, el tiempo por el camino, quería decir, de forma completamente innecesaria, vercano, fuera, que tienes tu uso, pero ahora mismo no te quiero guardar, aunque si llevas activo, ese grupito, un jefe con este daño que tenemos, deberían darle un palizón, pero bueno, así, vale, sigamos por aquí, no es el lugar correcto, que nos lleva el jefe, pero podemos aún así, revisar un poquitín, como es a veces, la diosa fortuna, dice, vamos a hacer un chistecico, vamos a reírnos, vamos a reírnos todos, del pobre maldito, que está maldecido, y no ha hecho nada mal, guarda ello, y va, y te saca ese efecto, justo, nada más bajar al siguiente piso, cuando el resto partida, me da un montón de pastillas, y no lo hemos identificado hasta el momento, bueno, aparece en nuestro camino, tenía su gracia por lo menos, y justo pues eso, aparece ahí, cuando ya he dejado las alajas buenas, en otro piso, no es gravísimo, pero es un poquito molesto, porque hubiera sido muy bonito, llevar, o bien la bombilla, como teníamos la opción, o bien, lo otro que hemos dicho, cucú, ¿qué más está por ahí, tú solo? vale, y arriba wizard, y por aquí tenemos, un par de recursos básicos, pero útiles, vamos a mirar entonces, por este caminito, y encontrarnos con la habitación, muy secreta, que estaría genial, encontrar algo útil en ella, par de cofres, ninguno con pinchos, y tenemos algo, que sí que me interesa, una llave cargada, no para ahora, pero para reponerme, antes del jefe probablemente, para asegurarme, que vamos con lo apropiado, para intentar sobrevivir, lo mejor posible, muy pendientes del fuego cruzado, y como decíamos antes, del hecho que nuestros proyectiles, van a cubrir demasiada visibilidad, así que si bien en parte, como jugador, quieres a veces arrasar, y vamos a disparar a tope, que tampoco es que pueda a tope, pero bueno, sí que voy cargando lo de Neptuno, así que, decentemente rápido, pues aún así, deberíamos hacer disparos, un poquito controlados, como estamos haciendo, mantener la calma, ¿quién está aquí? tú, pudiendo volar, no tengo por qué malgastar la carga, quiero pensar, y gracias a esto, si está Gran Pusito, esperándome algo así, vamos a encontrar antes a Gran Pus, no me acuerdo sinceramente, pero si estuviera, simplemente, pues estoy preparado, pero no está, y ya hemos negociado, con lo cual técnicamente, puedo recoger ahí también, darte un uso, dejarte ahí, en parte plantearme llevarte, porque también puedes darme cartas, y demás, y no ir a por la llave, solo para eso, así que avanzaremos así, al siguiente piso, si me faltan llaves, sí, pero me refiero a un 14, y creo que tengo suficientes, para ir tirando, así que, así lo haremos, vamos a ir al lado ya directamente, venga, vamos a probar, ¿qué tenemos ahí dentro? Pues algo que tiene su interés, pero, más, si consiguiera yo, algo que me permita sacar un power up, en esta habitación, ¿por qué eres así juego? ¿por qué eres así? el juego no tiene culpa de nada, pero, eso está muy bien, pero claro, está muy bien, si estuvieran jugando en After Effects Plus, no en esta versión, alguien que no sea consciente de ese cambio, pensará, ¡guau!, partida, y sí, que ha sido sufrimiento por el camino, sería un poco ridículo pensar eso, pero, va a pensar ya, tienes ahí a tope, porque tienes la runa en blanco, la combinas con esa runa, o sea, la carta en blanco, perdón, pero no, ya no funciona así, ahora tendríamos que conseguir, la runa clara, o transparente, como se llame, esto sí que me sirve, gracias, y ahora también, de que apareciera algún incremento extra, de velocidad de disparo, aunque sea muy pequeñito, ahora mismo, pero eso, en esta versión, no funciona, entonces, me hace sufrir, porque estoy pensando, claro, eso son 20 segundos de inmunidad, pero a la vez, es una vez, mientras que esto que llevo, no es tanto, pero, son tres habitaciones de carga, y me lo debería quedar, eso me hubiera, parecido delicioso por el camino, pero llegas tardísimo, ya no me sirve de nada, ahora mismo, así que, ahí estás perfectamente, objeto, déjame que pase, sin diagonal, me recoloco, pulsamos botoncitos, y, una visitilla, aunque sea, eso sí, vamos, gracias, muchas gracias, tantas portas en esta partida, que flipas, bueno, para ser justos, bromas aparte, sí que me ha ofrecido la guadaña, todo hay que decirlo, pero ahora sí, te has portado satán, que flipas, muy bien, muy jugado, así me gusta, amigo, me pregunto si puedes encontrar Bessel con este personaje, por ejemplo, estoy pensando ahora, porque, técnicamente es un objeto defensivo, y por lo tanto, creo que quizá no, pero depende de cómo lo hayan configurado, lógicamente, pero sí que le serviría como elemento, que de vez en cuando te active un escudo, eso está claro, entonces, por aquí, abramos, y con ello, entre que cambio, de la pluma a la carta, puedo estar muerto, básicamente, si se porta mal la madre, ¿qué quiero decir con este argumento? Por cierto, la madre me refiere en su primera versión, no soy una segunda, y eso quiere decir, que puedo volver a la esposa por ti, que si estoy así, activo, y me golpean, o veo que va a ocurrir, puedo incluso consumir la carta, y aunque parezca malgastarla, tendría sentido, es lo que me estoy diciendo a mí mismo, en ese aspecto, que no debería ser necesario, por lo que vemos, porque el rayaco, con este año que tenemos a mí mismo, si le pega, que es la cuestión, no tiene por qué pegarle, va a ser muy efectivo, pero eso no quita que, tengas cierta tensión al momento, vale, pues así nos iremos, a la catedral, de momento, como decíamos, atando en esta, última ocasión, por defecto, luego ya están, otros accesos, con cartas, cofres, y eso, pues no ha querido darnos demasiado, tiene buena pinta este camión, pero no tiene por qué ser el correcto, y este piso, ya sí que me preocupa bastante, porque, los nuevos ojos y demás, con sus propios rayos, te la pueden liar muchísimo, entre otros elementos, así que voy a estar, espero que, todo lo concentrado posible, y luego también está el tema de, creo que en este piso, también pueden ser los de las vasijas, que de las arrojas me refiero, y si justo estoy junto a una, porque este personaje, me invita a estar cerca de ellas, y ocultarme lo que sea, y la levantan, supongo igual es golpe instantáneo, no lo sé, si ese fuera el caso, no va a ser muy agradable, no, eso está bastante claro, vale, y con ello, no te conocíamos, pero mejor no conocerte, un par de experimentales, reducción, vale, así está todo bien, entonces, cualquiera de los dos caminos puede ser válido, voy a seguir por este momento, rapidito, antes de que invoque, y arrasando con el grupito, en total, si es posible, como hemos hecho, tengo bombas como para esto, es un poco gracioso, que tenga 157 monedas, y el poco uso, que le hemos podido dar realmente, a la partida de forma realista, a nivel de objetos, que fuéramos optimizados después, pero bueno, sí que hay que decir, que lo de la mochila, está siendo muy práctico, porque tener dos objetos activales, y que en este caso, ya sean decentes, está genial, no quiero más moneditas, y sí que podríamos querer aquí, hacer una cosita rápida, que es tal que así, bombardear, repetimos, lo mismo por acá, y por allá, carta, muy bonita, sí, muy bonita, 314 monedas, pi, básicamente, ¿no? pi monedas tenemos, vale, pues ya estamos aquí, y vamos a comenzar, más un poquito, y ahora debería ser momento, y cambiamos rápido, listo, pues tenía que protegerme, correcto, vayámonos, está todo en orden, sí, todo en orden, vamos para allá, veamos que tenemos en la llegada, espero que sean objetos útiles, sí, 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 lo que pasa que, tampoco, necesitaba ya más, pero bien, muy bien, muy rico, ha costado, pero bien, todo está bien, si lo iba a saber, si hubiera aplicado dos veces, lógicamente, lo de duplicar, pero no sabíamos, lo que íbamos a encontrar, esos y estos dos, no los quiero, pero para nada más ahora mismo, correcto, vayamos al tema, entonces, ahora, pegamos fuerte, ahora sí que sí, bastante, bastante fuerte, se conoce que, y vamos a bombardear por aquí, vale, nada que destacar, pero quería mirar ya que estoy, porque no me confío, ni por un momento, o sea, no estoy en nada confiado, estoy muy concentrado, porque estoy tan pensativo, y hablando tan lentamente, y demás, porque estoy, con los sentidos puestos en el juego, y lo último que quiero es liarla, en el tramo final, en ese aspecto, vale, y con ello, pues continuaremos de momento, avanzando por aquí, simplemente, poquito a poco, hacia la muy, a ver si ese camino, se que nos lleva a la jera, ya vemos que no, pero si me di prisa, apago esto, no tenemos ningún riesgo, respecto a la habitación, vale, quédenos por aquí, pero no sé qué está diciendo, quiero buscar, por si acaso encontramos, otra carta, de las verdaderamente deseables, de momento no, porque sería lo ideal, aparte también, para aprender, cuántas habitaciones de carga tiene, y todo eso, más que nada, me suponía que este no sería correcto, pero estaba siendo igual, así que iba a seguir hacia abajo, porque las dobles pueden conectar, con múltiples habitaciones, sin ningún problema, rapidito, y nos apartamos, hacia un lateral, con precaución, por donde esté el de abajo, porque todo va a ser simétrico, de hecho, he disparado hacia abajo, pero he visto que no lo ha alcanzado, pero, teníamos espacio de sobra, para verlo, no nos iba a embestir, digamos que este fuera pantalla, en ese momento, mmm, diría que sí, pero con cuidado, porque matar, y que haya una reacción en cadena, para un enemigo, que vaya agrupado, está bien en concepto, cada vez, con un personaje como este, no quieres, que las cosas mueran por su cuenta, a veces, pero bueno, en este piso en general, tampoco es que vaya a ocurrir mucho eso, por el medio hecho, de que no suele haber tantos enemigos, que vayan a ser con ese arquetipo, porque suele haber más mini jefes y demás, sobre todo, no por otra cosa, entonces, hasta ahí, y un activable bueno, justo al final, hombre, aquí podemos hacer dos cosas, uno, yo puedo quedarme con lo que tengo, ir así, al enfrentamiento, debería, a menos que yo sea, el peor jugador de la historia, ir decente al enfrentamiento, con lo que traigo, después de tanto esfuerzo, pero, si decide salir delirium, claro, la cuestión es, vamos a ir allí, porque lo que tengo, es una buena sinergia, pero no una a nivel defensivo, que sea destacada, pero a la vez, de la misma forma, el argumento, es que tampoco sé, si este personaje, siquiera puede conseguir, cosas mejores a nivel defensivo, por ejemplo, no sé si puede salir, el libro de las sombras, igual no puede, porque es un objeto, que es principalmente defensivo, entonces, igual te dejas la partida, digamos, ese tipo de desbloqueo, para otra ocasión, y resulta que hubiera sido, esta ocasión superior, yo por lo menos, me voy por satisfecho, con los desbloqueos, si me muero después, y en delirium, o en delirium, porque se hace el teletransporte, hace un telefrag, que de hecho, los propios desarrolladores, admiten que eso está fatal, porque lo quieren modificar, en teoría, en siguientes direcciones del juego, que se supone, que están a la espera, y que desde que ha salido Repentance, se está esperando, a que terminen cosas, que literalmente, estén inacabadas, como el efecto de Beard Raid, en algunos personajes, pero aún no ha llegado, meses después, pues eso, podrías esperar, a que arreglen, en delirium, pero yo iría, y no me importa, como digo, morirme en delirium, pero a la vez, no sé si es la mejor ocasión, yo sí que iría, si sale, voy a ir, eso lo digo, pero por ese motivo, entonces, no tiene tanto sentido, que me quede contigo, y yo creo que es un poco exagerar, a nivel de darle vueltas, porque, en teoría, debería ser, como más o menos Isaac, puede pillarme, con los proyectiles que van hacia mí, eso sí, pero por lo menos, debería ser bastante parecido, tal que así, eso sí no ha salido, pues sí que hubiera ido, y la verdad es que sí, pero no ha sido el caso, bueno, zanjaremos entonces la partida, por este camino, no me da ni desbloqueo, tí, es que, eso es así, porque es con los alternativos, tienes que hacer los dos caminos, al completo, para que haya desbloqueo, pero más de las igualmente, vale, pues es una partida muy tensa, más de lo que debería haber sido, sinceramente, después de utilizar el Forgeminau, ha sido claramente el MVP, menos mal, hemos repetido más pisos, y con ello hemos conseguido, gracias a ellos solo, pues si no, lo hubiéramos encontrado, tanto el corazón sagrado, como Polifemus, ambos elementos muy útiles, luego ya, sí que también de por medio, ha aparecido Satán, y con ello me ha ofrecido la guadaña, aun si la guadaña hubiera sido muy parecido, pero obviamente, sumaba, por supuesto, la sinergia, luego ya en el tramo final, supongo que hubiera aparecido, de la misma forma, eso sí, el Dino es poder, pero no sé si hubiéramos llegado, hubiéramos podido morir por el camino, perfectamente, porque, la selección de objetos, en los pisos obligatorios, entre comillas, ha sido terrible, o sea, ya no solo para este personaje, sino para la mayoría, pero para este especialmente, y más teniendo en cuenta, tenemos más opciones, para elegir, por parte de los tesoros, que no era en plan, te quedas con esto, sino, elige entre dos, y justo las únicas, que han sido un poco destacadas, como digo, han sido ocasiones, en las cuales, no hubiéramos encontrado ese piso, sí que es cierto, que a nivel de semilla, no tengo claro, cuando tú utilizas el Forgeminau, o efectos similares, como la semilla, calcula esos pisos extra, me refiero, si lo que he encontrado, en esos pisos extra, hubiera aparecido a su vez, en los siguientes obligatorios, por ejemplo, en este doble, de lo que sería, pues ya, quinto y sexto piso, a nivel de capítulos, de avance y demás, porque por ejemplo, no encontraba Polifemus, en el mismo tramo, pero sí que lo encontraras, a continuación, en el piso 5, no lo sé, cómo se calcula esa serie de objetos, pero yo creo que probablemente, no los hubiéramos encontrado, y especialmente, sobre todo, en el caso del corazón sagrado, probablemente no, entonces, el personaje en sí mismo, me ha divertido, porque sí que es tenso, de la misma forma, lo que decíamos, en muchas ocasiones, tipo, por nada, una chorradita, te va a ser un impacto, y habitaciones incluso, que pueden escapar a tu control, literalmente, porque entras y algo explota, o algo muere en mal momento, aunque tú no lo has hecho, ha sido un compañero tuyo, o cualquier cosa ambiental, entonces, es un poquito estricto, una forma que no es del todo justa, con el jugador diría yo, por ese mismo motivo, lo de las cartas, en cambio, si me parece una regla interesante, lo del 10%, hemos encontrado alguna, pero la verdad es que hemos tenido que forzar, encontrar alguna más, porque si no, no ha salido mucho por su cuenta, y luego sí que es cierto, que de forma un poco, poco previsible, diría que uno de los mejores lugares, para conseguir objetos, para este personaje, podría ser los niños pidiendo monedas, porque cuando te van a ofrecer aumentos de vida, los otros objetos, que te pueden ofrecer, muchos de ellos, te pueden abrir muchas puertas, que si restock, que si mapa azul, cosas de ese tipo, que luego te permiten, comprar más cosas, o encontrar más, de hecho restock, sabiendo que de esa forma, te podías seguir con relativa frecuencia, diría yo, va a ser una herramienta muy importante, cuando te vuelvas a la tienda, y compras cartas específicamente, hasta que te salga alguna de impactos extra, aún así que jugar con muchísima concentración, lógicamente, pero sí que el tramo inicial, se me ha hecho un poco, digamos que tedioso, por la falta de recursos básicos, para avanzar básicamente, y es algo que me temía, mejores objetos de media, a nivel de código de juego, asumo que sí, que el cálculo lo intenta hacer, pero que después vean salir o no, o que sean verdaderamente significativos, para este, no sé qué decirte, lleve un puñado de los que te pueden aparecer, que puedes argumentar, que le incrementan los atributos, pero no te dan nada verdaderamente útil, así que eso puede ser una preocupación, pero bueno, hemos conseguido llegar a la victoria, yo como digo, hubiera ido a Lyrium, y la verdad es que, me creía perfectamente que fueran a matar, no estaba confiado en ningún momento, porque cualquier cosa puede salir mal, tenemos muchos más desbloqueos por delante con él, y sé que me van a matar en algunas partidas, especialmente me veo en el tema de dogma y bestia, en esos enfrentamientos, no con la propia bestia, ya sabéis, sino más en el tramo previo, y siempre hace que algo se haga mal, pero bueno, si jugáis por vuestra cuenta con él, como suelo mencionar y describir, es diferente, a crear contenido, intentas hacer el desbloqueo sí o sí, por si se puede hacer, vamos a decirlo, vas por ese camino, pero si jugas por tu cuenta, literalmente puedes jugar partidas normales, digamos que, el camino más correcto posible, y decidir si una te sale especialmente bien, porque se encuentra buenos objetos, ah pues, entonces ahora sí, voy a dirigirme por aquí, o he encontrado muy prontito este objeto, me permite sobrevivir a nivel defensivo, o la carta en blanco, combinada con, cómo se encontraba o que te da inmunidad temporal, aunque eso ha sido práctico, sí diría que es un poco demasiado de, tengo que hacerlo antes de que algo se haga mal, y a veces no va a dar tiempo, literalmente, porque no vas a poder percibirlo, digamos, te puede ser una criatura de bajo, un gusano o lo que sea, más útil sería lo que decíamos, carta sagrada, carta en blanco, eso sí que puede ser muy práctico, supongo que algo que se podría hacer, curiosamente, es cuando inicias la partida, no activar automáticamente la carta, porque el primer piso tendría que ser generalmente un poquito más tranquilo, por el daño inicial que llevas, aún así pueden pasar cosas a nuestra habitación, pero al menos te veas un poquito más razonable, y que vayas hasta la tienda, veas si está la carta en blanco, y después si está ahí, pues la activas en conjunto, aún así, sí que me intriga, cuántas van a ser, los números de cargas o el número de habitaciones, para utilizar los dos elementos en conjunto, porque en el caso del teletransporte, curiosamente ha sido muy poquito, todo hay que decirlo, y lógicamente, pues es de lo más práctico, en el caso, buena partida al final, una sinergia bastante espectacular, como decíamos ya en el tramo final, y por el tramo inicial, pues en cambio, ya veo que sudárselo y sudárselo, para seguir adelante, con ello como siempre, quiero agradeceros por supuesto, si habéis visto este nuevo vídeo, también espero que os haya gustado, y por lo demás, si queréis y os apetece, nos ponéis a su vez en el siguiente vídeo, con lo cual, hasta el mismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!